Porque Ábalos ha desatado, esta vez, un pánico terrible en el PSOE. La legislatura es imposible. El órdago que Ábalos ha lanzado, amigos, es un órdago sin precedentes en esta legislatura. El hombre de todos los secretos, el hombre que susurraba al oído a Pedro Sánchez, es, amigos, estar en una auténtica batalla campal con el sátrapa de la Moncloa. Se ha convertido, en estos instantes, no sólo en la llave de muchas votaciones para el PSOE, sino que además puede abrir la caja de Pandora que acabe con su viento con este infame gobierno. La bomba de relojería que en estos momentos tiene Sánchez, falta muy poco para explotar. El tic-tac es más continuo que nunca. Y el tiempo se le acaba Sánchez, porque no va a poder mantener directamente esta situación. La única forma de llevarse Ábalos por medio es disolviendo las cortes generales. Pero, amigos, Ábalos ha dicho hasta aquí, yo no me voy a comer el marrón donde estamos todos metidos. Es lo que se lee de sus palabras, yo no me voy a comer el marrón. ¿Cómo que yo, porque estoy con Coldo y han cogido a Coldo, me voy a comer el marrón de las mascarillas? ¿Y los 2.500 millones de euros del megacontrato de Illa? ¿Y los 3 millones del Marlaska? ¿Y los 12 de Torres? ¿Y los 10 de la Armengol? Y sigamos hablando de unos y otros, porque, atención, lo hemos dicho, Ábalos es la caja negra, la caja negra del PSOE. Y tiene las llaves de muchos secretos, porque hay que recordar que Ábalos, Cerdá, Sánchez y Coldo eran mugre y carne. Hasta tal punto de que Sánchez hablaba de Coldo en su libro como si fuera un adonis, un dios griego. Pero es más, la relación de Sánchez, ¿hasta dónde llegaba con Sánchez yendo a sus cumpleaños constantemente, a sus cumpleaños, las dos mujeres íntimas amigas? Y lo que sacó ayer, el escud que sacó ayer el señor Negre, diciendo que Ábalos ya le amenazó directamente a Sánchez con revelar los movimientos de su mujer y de la mujer de Sánchez y su exmujer en Marruecos. Atención a esta noticia que ha salido totalmente desapercibida, pero es muy importante. Ábalos, según esta noticia, estaría confirmando los negocios poco apropiados de Begoña Gómez en Marruecos. ¿Por qué Ábalos iba a presionar a Sánchez, a presuntamente extorsionar a Sánchez, a cambio de una embajada? Si no hubiera sabido lo que hace su exmujer con la mujer del presidente del gobierno en Marruecos. Es que la caza, por eso el Partido Socialista ha ido a por Ábalos, a cortar la cabeza, pero Ábalos ya caza menor. La caza va más arriba. La caza está el señor Santos Cerda, el señor Sánchez y la señora Begoña Gómez. En este momento hay que situar las piezas. Y las piezas nos dice que el señor Ábalos no solo tiene los secretos de Delsi, que un día los contará, porque fue Sánchez el que le dijo a Ábalos vete para allá con Coldo, vete para allá. Y deja, aunque esté prohibido y se esté convirtiendo en una legalidad, pasar a esa narco-vicepresidenta venezolana con las maletas. Con esas maletas llenas de lo que ustedes ya saben. No solo sabe eso, sino sabe mucho más. El secreto mejor guardado. Y si lógicamente Ábalos sabía ese secreto, el sátrapá de Marruecos también tendría que saberlo. Los negocios poco adecuados de Begoña Gómez en Marruecos junto a la exmujer de Ábalos. Esa es la amenaza. Esa es la amenaza que en estos momentos aterra a Moncloa. Eso es lo que teme Sánchez, amigos. Sánchez no teme el tema de las mascarillas, sino que salga la verdad. ¿Qué pasó en Marruecos? ¿Qué pasó en Marruecos con su mujer? ¿Qué pasó en Marruecos con su mujer y con el gobierno de Marruecos? ¿Qué negocios no adecuados son esos que realizó? Y eso es determinante no solo con el robo del móvil, sino a la hora de marcar nuestra política internacional. Y ese es el enfoque que tenemos que hacer. Si verdaderamente lo que cuenta el señor Negre es verdad, Ábalos estaría confirmando el escándalo del siglo, que ya no serían las mascarillas, que ya no sería que Marlaska dimitiera, que Sánchez dimitiera, sino lo que pasó en Marruecos, el negocio familiar que ha afectado a Sánchez y que afecta a la política internacional e interior de nuestro país. Por eso, amigos, hoy es un día donde a Sánchez, al trilero de la Moncloa, se le complica todo más. Y sabe que si el señor Ábalos habla, su futuro estaría condenado directamente ante la opinión pública. Sánchez es un hombre sin futuro si el señor Ábalos habla. Y al parecer hablará, porque quiere en su cabeza y quiere parar esta sangría ya. Pero Ábalos, si ha tomado esta decisión, es porque ha declarado la guerra a Sánchez y al PSOE. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.